Empecé a aprender a tocar guitarra, pero a partir de las canciones. Creo que las tres se funden en una, ¿no? Estaba la música, estaba la plástica y estaba el teatro. Tener el privilegio de que un verdadero maestro de la canción hubiera atendido nuestro llamado. Y resultó que fue premio especial del jurado.